Hola mis chicas bellas, el día de hoy el vlog será algo diferente ya que mi hija está enferma, trae 38.6 de temperatura, trae una infección en el estómago, ya son las 2 de la mañana y la temperatura aún no le quiere bajar, por eso le tengo trapitos en la cabeza y también esos trapitos con agua tibia se los pongo bajo la axila, entre las piernitas, porque ahí es donde se le guarda más el calor. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle un pañal, ya que como trae como diarrea, pues le voy a poner el pañal para prevenir pues que se haga de la popó o que se le salga la pipí, ya que ahorita ya pues está muy mal. Para este punto ya son las 3 de la mañana y le voy a tomar nuevamente la temperatura, recuerden que trae 38.6, entonces se la tomaré nuevamente para ver si la temperatura le bajó o le subió. Espero en Dios que la temperatura ya le esté bajando a mis chicas. Les juro mis chicas que siento muy feo ver a mi hija así con temperatura, o sea me parte el corazón. Hasta ahorita tiene 37.9 de temperatura, así que si la está bajando, esperemos y se le quite y ya no le regrese esa temperatura. Si se preguntan por mi hijo, mi hijo está en la otra cama allá con mi esposo y pues yo me tengo que dormir en la cama individual con mi niña para estar al pendiente de ella y dar el medicamento. La verdad es que se está quejando mucho la niña, me imagino que le duele la panza. Ya son las 4 y media de la mañana mis chicas y a mi niña le toca el ibuprofeno, estoy muy orgullosa de ella porque ella sí se toma todo el medicamento y con eso, gracias a Dios, no batallo. Ya son las 4 y media así que voy a tratar de dormir pues algo mis chicas. Bueno chicas, me dormí a las 4 y media de la mañana, me levanté a las 8 a tomarle nuevamente la temperatura a Giselle y a darle el ibuprofeno y ignorar mis fachas. Ya no le regreso la temperatura y pues me duele mucho la cabeza porque no dormí casi nada, pero aún así pues tengo que continuar con el día, tengo que hacer comida. Lo bueno que mi esposo está aquí en la casa, entonces él ya me ayudó a lavar los trastes. Ahorita ya puse también a cocer frijol y ahorita que Giselle termine de comer, le voy a preparar su bañerita para meterla a bañar y para que la temperatura ya no la regrese. Mi esposo me ayudó a lavar los trastes y se agradece, pero lo que no me gusta de él es que dije ahí la comida, ¿por qué hace eso? Me molesta mucho. Por aquí ya tengo a mi niña en su bañerita y ya la veo mucho mejor. Burbujas, burbujas. Haz burbujas, haz burbujas. ¡Más rápido! ¡Sí, más rápido! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Eso! ¡Ay, te gustó tu baño con burbujas! ¡Qué bonito, más! Ahorita vamos a desenredarte el cabello, ¿ok? ¡Qué bonito cabello, más! Lo tienes bien largo, mira, está la cola. Mira para abajo. Mira para abajo. ¡Ay, qué pestañotas, más! Trae tus ojitos rojos, mi amor. ¡Qué guapa estás! Y mami toda fea. Yo estoy fea. ¿Por qué no me he bañado? Pero tú ya te bañaste. Ya estás guapa. Y hueles muy rico. ¿Qué haces? Bueno. Mójate. Bueno, mójate la cabeza. Sí. 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 Hola, mis chicas. Son las siete y media de la mañana y a Giselle le toca este medicamento. Así que vamos a dárselo. Vamos a levantarla porque aún está dormidita. Mami. 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 ¿Te toca medicamento, mami? Mami. Mami. ¿Te toca medicamento? Vete. Mami. Medicamento, mami. ¿Te toca medicamento? Mami. ¿Teemos que hacer con café? ¿Te los de21 porción? ¿Te lo قالan? Sí. ¿No? No. Un momento más. Un momento más. ¿Quieres agüita? Aquí tengo agua. Ya le tomé la temperatura y ya no le regresó la fiebre. Lo que tiene es una infección. Lo que tiene es una infección en el estómago, entonces... Pues por eso. También este... Trae su pancita muy inflamada, muy inflamada. Ahorita le voy a hacer un té de manzanilla. ¿Te vas a dormir o te hago un té de manzanilla? ¿Un té? ¿Te vas a dormir? ¿Te hago un té? ¿Sí? ¿Cómo ayer? ¿Te hago una sopita? ¿Sopita? ¿No? ¿Sopita? En estos momentos, Giselle se está tomando su riquísimo té de manzanilla. Y la verdad es que a ella sí le encanta. Y también está viendo Peppa. Ya estoy haciendo una sopa de caracol o de concha, mis chicas. A la sopita les voy a poner verduras. Ahorita lo más que quiero es darle puros calditos y verdura a la niña. Pues para que se me recupere más rápido. Así que esta va a ser la comida del día. La niña se quedó dormida en el mueble, mis chicas. Y yo también me quedé dormida con ella. La sopita quedó lista. Le apagué. Y pues ahora sí que nos echamos una siesta. Porque pues no hemos dormido bien. Entonces ella está súper desvelada. Y yo pues más. Entonces me acabo de levantar de una siesta. Y ahora sí, mis chicas. Vamos a comenzar con la limpieza. A pesar que estoy cansada. Desvelada. Tengo como que sueño. Tengo que continuar a limpiar la casa. Tengo que lavar los trastes. Tengo que tender las camas. Entonces por más que quiero como que abrir los ojos. Se me hace imposible. Axel está en clases en línea, mis chicas. Así que como pueden ver, el tripié ya no me sirve. Así que por eso le puse un medicamento atrás al celular. Para este punto ya se queda en sus clases solo siguiendo instrucciones de la maestra. Y pues eso es muy bueno para mí y para él. Maestra. ¿Cuál más? Maestra. ¿Mi abuelito es maestro? ¿Mi abuelito es maestro? ¿Ah, de dónde estábola ahí? ¿Es tu abuelito? ¿Yo sí? 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 Bueno, mis chicas. Mientras Axel está en clases en líneas, yo me pondré a lavar los trastes. Recuerden que la comida ya está hecha. Es una sopa de verduras. Entonces ellos ya comieron, me pondré a lavar todos los trastes porque el fin de semana se me juntaron demasiado. En primera porque pues la niña se me enfermó todo el fin de semana y mi esposo me ayudó, sí, pero pues como quiera se me acumularon. Entonces hay que lavar todos esos trastes. ¿Por qué lloras? Ay, Axel. ¿Por qué lloras, dices? Ya te dije que no te voy a dar café, dices, ¿eso te hace daño? Ya te di un té de manzanilla. ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Se quedaron todos los trastes. Mira, se me metió mosca. Ahorita voy a limpiar todo bien para que se vaya la mosca. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres agua? ¿Qué? ¿Agua? ¿No? ¿Entonces? ¿Qué quiere, Axel? ¿Axel, qué quiere? ¿Qué quiere, Axel? ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? Porque si no, no te entendemos. ¿Qué quieres, Dizel? Es que no te entiendo. Dime qué es lo que quieres. Porque así no te entiendo. Tienes que hablar y decirme las cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres soda? ¿Qué quieres sopa? ¿Qué quieres sopa? Gracias por ver el video. Bueno mis chicas ya lavé todos los trastes, la verdad es que si se me juntaron un buen, el fregadero también ya está limpio, pero aún me falta la estufa y vean que puerca está porque en todo el fin de semana no la limpie, así que le voy a poner el desengrasante. Le voy a poner el desengrasante incluso a las parrillas y todo mis chicas, el desengrasante que uso es de esta marca. Y la verdad es que a mi si me funciona y van a ver como se le va a quitar toda la grasa a la estufa. La voy a dejar reposar como por 5 o 10 minutos mis chicas con el puro desengrasante para que ahorita vean. En estos momentos mis chicas así luce la sala, la cocina, entonces todo esto mis chicas vamos a limpiarlo. Voy a quitar mis chicas los tapones de aquí de la estufa para limpiarlos porque vean que puerco. A ver, no es una cucaracha, es una pelusa. Vean. Están algo duros mis chicas. Los voy a quitar y ahorita... Bueno chicas, ya le quité todas las tapas de ahí a la estufa, le puse desengrasante en todo. Ahí abajo son bolsas verdes, o sea, buena mamá luchona tiene bolsas ahí adentro. Y pues así luce hasta ahorita pues la estufa mis chicas. Ahí vamos a dejarla por 10 minutos. Bueno mis chicas, este fue el resultado de la estufa, hasta con sus botoncitos, o sea, hasta brilla. Vean. Entonces ya está lista la estufa, también los trastes y el fregadero. Ahora hay que continuar con la limpieza. ¡Gracias! 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 Y bueno mis chicas bellas, ya estoy aquí en el mueble sentadita. Ya está limpia la casa, así que ahorita pues me voy a relajar un rato, voy a entrar a Instagram, también voy a entrar a TikTok, voy a estar contestando mensajitos. Entonces, nos vemos por Instagram, que es como Demiliva, por TikTok, que es como Demiliva, tenemos página de Facebook, que también es Demiliva. Entonces, cualquier cosita me pueden mandar mensajitos por Instagram, a la mayoría les contesto, siempre cuando tengo el suficiente tiempo. En ocasiones me desaparezco, pero es porque pues ando de un lado a otro. Sí, quítatela. El niño ya se está bañando, la niña se va a meter a bañar, ya después me meto a bañar yo. Y pues bueno mis chicas bellas, nos vemos en un próximo video, espero les haya gustado mucho mucho este video y Dios las bendiga.